Hola chicos y chicas, hoy os voy a enseñar en un nuevo tutorial cómo poder cerrar todas las sesiones abiertas que tenemos en Facebook. Lo primero que tenemos que hacer es abrir Facebook. Iremos al menú, abajo a la derecha. Bajamos un poco, le damos a Configuración y privacidad. Accedemos a Configuración. Bajamos un poco, donde apartado de la seguridad. Entramos en Seguridad e Inicio de Sesión. Donde pone Has iniciado sesión, le damos a Ver todos. Y aquí podemos ver todas las sesiones que tenemos abiertas en nuestra cuenta de Facebook. Y aquí las podemos configurar. Si tienes varias, lo que puedes hacer es salir de todas las sesiones y lo que te recomendaría es que te cambiaras de contraseña. Muchas gracias.